Buenas tardes, soy Héctor Donal Cortés, jefe de la carrera de la enfermería del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 53 de ILAO. ¿Quieres que cuente un poco el día de hoy, lo que estamos festejando? Sí, hoy festejamos el Día Internacional de Enfermería, que fue el domingo 12 de mayo, y hoy quisimos reunirnos acá coordinando y articulando con la Casa de la Enfermera, con el municipio de Almirante Brown y también con la Clínica IMA, para hacer un trabajo de prevención a nivel institucional junto con todos los estudiantes de las distintas carreras. El objetivo era valorar riesgos cardiovasculares en los estudiantes de nuestro instituto, control de glucemia, de la acción arterial, de hábitos que van teniendo para hacer un diagnóstico, que lo hicieron los médicos justamente de la Clínica IMA con una devolución que se llevaron para poder orientarlos en el cuidado y la prevención. La idea era crear hábitos de cuidado justamente en nuestra carrera, que nosotros trabajamos en el cuidado y tenemos que empezar a cuidarnos nosotros para poder cuidarlos de nosotros. Bueno, como siempre, hoy en nuestra edición, estoy ayudando a la comunidad de Almirante Brown, a pedido, obviamente, de nuestro intendente, que siempre está alerta en esto. El día 19 lo haremos en la Clínica IMA. Y bueno, hoy es una visita especial por el Día Internacional de la Enfermería, como fue un día domingo, se hizo hoy. Quisimos hacer diferente una jornada de capacitación. Y bueno, quiero agradecerle a Cristina por acompañarnos en el momento y siempre estar con nosotros. Salud en todo lo que este evento de Almirante Brown nos traece. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Margarita.